Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lui o Firios en las redes sociales. Esta semana el vídeo es un poco más corto de lo normal y eso es por varias razones. La primera es porque esta semana me voy a España y entonces pues he querido hacer el vídeo cuanto antes. Ha coincidido que esta ilustración he tardado menos y bueno, este es el resultado. Además, durante el proceso de grabación el objetivo de la cámara se fue empañando cada vez más, poco a poco, por dentro además, cosa que nunca me había pasado. Y bueno, parecía que tenía una niebla, cada vez ahí se puede ir abreciando cada vez más. Llegó hasta un punto en el que apenas se veía lo que estaba grabando y nada, pues tuve que cortar ahí, quitar toda la parte en la que estoy haciendo el triángulo con la acuarela dorada porque es que apenas se veía nada. Y bueno, pues así, por lo menos queda mejor. Como podéis ver, también lo recorté de la hoja original y lo puse en la siguiente, como ya he hecho en otras anteriores. Esta vez había puesto cinta de carrocero justamente para intentar evitar esto, pero yo creo que hizo justo el efecto contrario. Así que nada, pues así queda mejor. No lo había comentado aún, este es el día 25 de October y la ilustración trata de una escena de relatos de Outland en la que están restaurando el tercer sello los dos protagonistas. Quise hacerla así bastante tenebrosa, solo mostrando su sombra sobre el sello, ya que acaban de pasar una prueba bastante dura. Y bueno, este es el resultado. Pues nada más por hoy. Si os gusta este vídeo no olvidéis darle a que os gusta y si queréis ver más, pues no dudéis en suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.